En entrevista telefónica al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca, Moisés Molina Reyes, manifestó que los funcionarios públicos permanecen en constante escrutinio de la sociedad, por lo cual tienen que dimensionar el poder de las redes sociales, así como dar respuesta y resultados satisfactorios para la ciudadanía. Lo anterior, luego de que el ex-subdirector jurídico corporativo de Liconza, Eliódoro Carlos Antonio Díaz, fuera exhibido en la red social Facebook por su padre, el ex-coordinador de la delegación Zona Sur de Infonavit, Eliódoro Díaz Escárraga, al subir una fotografía donde el vástago posaba al interior de un automóvil Porsche tipo Cayman, donde de acuerdo a la publicación había sido un regalo de Navidad. Molina Reyes señaló que la estrategia de los partidos políticos tiene que ser el ratificar el compromiso social con respuestas sensatas y responsables, así como los actos que cada funcionario público realiza, para evitar desprestigiar a la política a tajo. Tenemos que dimensionar el poder que ya cobraron las redes sociales. No podemos, quienes nos dedicamos a alguna actividad pública, tomar tan aligera ni siquiera nuestros perfiles o nuestras cuentas personales porque estamos ante el escrutinio y la mirada de toda la ciudadanía. En segundo lugar, yo creo que con mucha responsabilidad esperar los resultantes de las instancias, en este caso investigadoras, como la Secretaría de la Función Pública y obviamente como ya lo ha declarado el mismo Departamento de Comunicación de los propios organismos, pues las indagatorias que los órganos al interior de estas instituciones públicas tengan a bien llevar a cabo, ¿no? Creemos que tampoco se pueden hacer juicios a priori y bueno, creo que aquí en lo que tenemos que pronunciarnos todos sin excepción es en el mismo sentido de como lo han hecho los titulares de las dependencias de algún modo involucradas, que es pues ahí dar respuestas y resultados satisfactorios para la ciudadanía y obviamente que se perciba primero la intención de investigar y posteriormente enviar estos mensajes a la sociedad mexicana de que todo eventual o todo probable abuso o irregularidad pues será sancionado. Para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.